¿Qué pasa chavalada? Nos vamos a Kona. Nos vamos a Kona mañana, salgo para Barcelona, estoy allí el fin de semana que trabajamos en Ironman Barcelona y el lunes, Pedro Pale, María Martín y aquí Dieguito Rodríguez nos vamos a Hawái, nos vamos a meter entre pecho y espalda 36 horas de viaje en total y empezaremos a grabar las cosas. He dicho, ahora que estaba preparando todos los tratos vamos a enseñárselos a esta gente que querrán saber cómo se prepara en cuanto a vídeo una cobertura de Hawái. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trial en Cabecera y empezamos. Que conste nada que este vídeo va a estar editado como esté editado que estamos aquí Judith y yo en un pispás hemos decidido que lo hacíamos de venga, vale, sí, enséñaselo a todo el mundo y vamos a estar moviendo la cámara, no hay segunda planos, patatín, patatán gracias que hemos puesto el foco y eso. A ver, os cuento, Hawái, 13 de octubre, campeonato del mundo de Ironman ya me he equivocado, es el 12. El 13 es cuando nos volvemos. Vamos a estar tres personas grabando y ¿qué compone o qué conlleva el hecho de grabar una prueba de ocho horas en lo que son los pros y hasta 14, 15, los que estén allí a última hora? Bueno, vamos a llevar tres cámaras, tres cámaras. Nuestra primera Canon, que no me acuerdo ni de qué número es, la 650. Esta Canon la tenemos especial cariño aunque apenas la utilizamos porque es la primera que compramos de la revista. De hecho, todas las grabaciones de 2016, 2017, 2017, están hechas con esta. Lo bueno que tiene es que tiene el objetivo largo. Aunque graba a 1080. La intentaremos utilizar lo menos posible. Luego tenemos la que tiene Judith en la mano que es exactamente igual que esta, un Alfa 6300 de Sony. Luego le metemos una musiquita de esa cuando hagamos los planes, no os preocupéis. No me digáis que ese film que he hecho no es maravilloso. A estas cámaras les faltan dos objetivos que tengo en Barcelona que los dejé en Casanova Foto para limpiarlos porque estaban llenos de mierda que son también dos objetivos largos de 200 para los primeros planos cuando estaban viniendo Patrick Lamp por el Energy Lab allí, todo sudado, que le cojamos bien. Aparte de las cámaras, tres en total, estas dos y la que tiene Judith. Tema de audios. Ahí vamos que vamos a aparecer, no sé, una gira de los U2. Tenemos nuestro primer micrófono para las entrevistas de uno en uno. Luego tenemos el que llevo yo puesto y este otro que es por si tenemos que hacer entrevistas y tenemos que hablar las dos personas. Incluso he pensado llevar todo porque si nos ponemos a hacer alguna tertulia o cosas así, que yo tengo especial ilusión en cuando nos juntemos todos los españoles a hacer una tertulia y si está parrita por allí, pues que nos sentemos tan bien y podamos grabar todos con nuestros micros, llevamos esos y ya luego ya por gula llevamos el micro de ambiente y el de a pie de, por si queremos ser reporteros, dice Judith, por si no lo habéis oído, que a ella le llama de cebolla. Esto se llama de alcachofa. Como en las duchas. Si tenemos que hacer una entrevista de aquí te pillo, aquí te mato, pues eso. Luego, aparte, el bate, el trípode, el grande, que se extiende mogollón. Esto es más largo que un día sin pan. Montarlo y desmontarlo, un jodido coñazo. El mini trípode. Este se puede poner en cualquier sitio. Está muy bien para cuando tienes que grabarte tu solico y no sabes dónde apoyar la cámara, pues en el trasto este. Tema de baterías. Para la Canon tenemos tres baterías. En 2017, os la voy a contar, una batería del abuelo. Se me olvidó llevarme el cargador. Así que tuve que hacer todas las grabaciones con esas tres baterías durante una semana. Súper bien. Al año siguiente, que ya teníamos las otras dos cámaras, ya prendimos, tenemos tres baterías, seis, la que está en esa cámara, siete, la que está puesta en esta, ocho, y si no fuera suficiente, he comprado otras cuatro baterías que llegan el sábado a Barcelona. Más sus cargadores. Súper bien. Bueno, os cuento. Es verdad, antes de que siga, bueno, ya prácticamente he enseñado todo, me falta el gimbal, sí. Me falta el gimbal, el portátil y el disco duro. Y las pilas del Mercadona. Os voy a contar cómo vamos a grabar los vídeos en Kona este año. El año pasado y el año anterior hacíamos muchos vídeos pequeños de tres, cuatro minutos. Y yo creo que este año, y me gustaría que lo comentaseis ahí abajo en los comentarios, comentaseis en los comentarios, esta la hiciste tú también el otro día en tu vídeo del armario del trialeta. Vídeo muy bueno, por cierto, os lo recomiendo. El armario del trialeta. By Judith Izquierda. Me gustaría que contaseis ahí abajo en los comentarios qué os parece lo que os voy a plantear. Vamos a hacer seis vídeos, única y exclusivamente seis vídeos. Unos martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes, otro el sábado y... ¿Cuántos había dicho? Seis. Seis. Pues otro llegando, el de la ida hasta Kona, que empezaremos a grabar en Barcelona. Seis vídeos de más de media hora, hasta tres cuartos de hora cada día, de tal palo que os sentéis delante del sofá, encendáis la tele, conectéis YouTube y nos veáis a los mongers de Planeta Triatlón contándoos todo. Y dicho esto, si os parece bien, lo ponéis ahí abajo, insisto, quiero que nos contéis en los comentarios qué es lo que queréis que grabemos. Nosotros tenemos claro que vamos a intentar entrevistar a Eneco, a Clemente y a Guru, nuestros tres pros, a todos nuestros grupos de edad, meterles en alguno de los vídeos, pues a Ferdi como abanderado, a Iván Erruzo, Iván Cáceres, bueno, son 59, os podéis hacer a la idea. Y, pues el Village, lo que es el Pier, toda la zona por la que pasa la prueba, todas esas cosas. Contadnos qué os gustaría saber de Hawái, porque vamos a tener tiempo para grabarlo. Y dicho eso, me quedaba, nos lo contáis, vale, insisto, el gimbal, ¿qué es esto? Pues este trasto es tan sencillo como que, bueno, como la tienes tú en la mano, no lo podemos explicar. Aquí le ponemos la cámara, esa no la pongo porque está, no está configurada para, está para esa cortita. Pones la cámara aquí, yo enciendo un botoncito, a ver, lo voy a hacer, y por mucho que me mueva, la cámara de fotos sigue estando estable. ¿Esto para qué ayuda? Pues para que no vibre la cámara, como por ejemplo puede estar vibrando ahora, que estamos haciéndolo a mano. O cuando estás corriendo, por ejemplo, si va a Eneco Llanos corriendo por allí a 4'10 y yo quiero intentar seguirle, pues perfectamente durante 5 metros, que serán los que aguante yo a 4'10, pues puedo seguirle con el plano sin que vibre y no os volváis vosotros bizcos cuando lo veáis en la tele. El gimbal, el portátil, obviamente, va mi portátil, va el portátil de Pedro y va el portátil de María para que editemos. Un disco duro de 5 teras, esperamos tener suficiente. Y creo que no me olvido nada de lo que vamos a llevar. He comprado las 4 baterías, el visor y estas serían las 4 cositas que se necesitan para grabar en Kona. Ya veis, minudeces. O menudeces, menudeces, minudeces. Minucias. 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 Y poco más tengo que contaros. Recuerdo, contadme si os parece bien lo del tema de hacer un vídeo por cada día de media hora o tres cuartos de hora, cosa así, largo de narices para que os bebáis una cerveza mientras nos veis y qué temas queréis que os contemos. Y ya está, punto pelota. Botón de suscribirse, ya lo sabéis, siguiente vídeo y punto pelota. No, punto pelota ya lo he dicho. Ya está. Sed buenos, entrenad y nos vemos en Hawái en unos días. Bye.